El juego de las hormigas, a lo mejor a algunos os suena, a otros no, pero realmente es un juego bastante guay, que realmente no se llama el juego de las hormigas, se llama Crazy Ants, que es un juego NFT al cual estoy bastante viciado, estoy jugando bastante y os voy a estar enseñando cuánto estoy generando ahora mismo con más o menos el mejor NFT del juego. Podríamos decir que es el mejor NFT, hay algunos que también están más o menos a la par, ¿vale? Pero mejor que esto, es muy difícil de conseguir, así que todo esto y mucho más, os lo voy a estar enseñando en este vídeo y sobre todo el morbillo que sé que os gusta de cuánto estoy ganando ahora mismo en cuanto a dinerito. ¡Vamos a ello! ¡Hola, nega! Estamos aquí en Crazy Ants, esto es Crazy Ants, lo que estáis viendo, ¿vale? Es básicamente un juego de hormigas que funciona a estilo bruto, que no sé si os sonará, pero básicamente es un juego en el cual se van haciendo ataques automáticos y nosotros de lo que tenemos que preocuparnos es de equipar nuestra hormiga, ¿vale? Ahora veremos cómo funcionan los ataques, pero tenemos por una parte que el juego funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos nuestra hormiga, que esta hormiga podemos ir subiéndola de nivel, ¿vale? Yo tengo aquí varias hormigas, la mejor que tengo es esta de 1,71, ¿vale? Esto quiere decir básicamente que nuestras estadísticas se van a multiplicar por 1,71, por lo tanto la hormiga viene bien tenerla, que ya sabéis que es un NFT y suele ser el NFT más caro que hay ahora mismo para comprar. Porque luego aparte de todo esto tenemos también las equipaciones que nos van a estar dando distintas estadísticas como vida o defensa y aparte de esto nos van a estar dando habilidades, ¿vale? Yo por ejemplo, como veis aquí, tengo un 42% de meter un fightback, que básicamente es un ataque de vuelta. Luego tenemos un 42% de meter un combo, es decir, que metamos 2 ataques en vez de 1 o 3 ataques en vez de 1. Y luego tengo otro 37% de meter un criticazo, que obviamente lo que hace es, pues lo que hace un crítico, meter el doble de daño. Así que así es como funcionaría a grandes rasgos. Luego aparte de esto, para actualizaros también un poquito de todas las novedades que han metido, ahora mismo han metido las runas, ¿vale? Estas son las runas, que básicamente es una runa que nosotros minteamos y nos va a venir con pequeñas runas que nosotros podemos ir comprando también para completar nuestra hormiga y que nos van a dar distintos bonus. Como veis, este escudo de runas, que se llama, me da ahora mismo un 5,5% de combo por aquí, luego también me da fightback, también me está dando críticos. Por lo tanto, lo que hace es complementar a tu hormiga para que sea todavía un poquito más poderosa. Una vez sabéis esto, comentaros también que en principio este viernes van a sacar también las mascotas, por lo tanto estamos viendo que cada vez van lanzando cositas nuevas, ¿vale? Y una vez sabéis esto, os preguntaréis, ¿cuánto dinero estás ganando tú ahora mismo? Bueno, esto puede ser algo realmente confuso, porque no se puede sacar un número exacto, pero vamos a hacer unos pequeños cálculos. Como sabéis, tenemos dos formas de ganar dinero dentro de Crazy Hands. Una con el farming, con todos los NFTs que vayamos farmeando, y otro con el ranking PVP, ¿vale? Entonces, ¿cuánto gano ahora mismo farmeando? Vamos a sacar una media de lo que estoy sacando yo ahora mismo, podemos irnos por aquí a mis objetos. Ahora mismo, como estáis viendo, estoy vendiendo unos cuantos NFTs míticos por aquí, ¿vale? Que estoy vendiendo alguno a 8, otro a 14, otro a 35, por ejemplo. Y luego tenemos, por otra parte también, que tenemos los NFTs legendarios. Las piezas legendarias. Es que estas piezas valen una barbaridad, y como te toquen, estás bendito por el de arriba. Porque ahora mismo están más o menos a unos 80 matic o un poquito menos, quizás. Están a unos 75 matic, pongamos para que sea un precio justo. ¿Cómo se consiguen estas legendarias? Que son las que más valen, porque cada pieza de estas, pongamos que cuesta unos 30-40 dólares ahora mismo. Pues estas piezas se consiguen matando al boss de la cueva más chunga de todas, ¿vale? Es decir, al bichote final. No siempre le matamos, pero muchas veces sí que le matamos. A mí por ahora me están dropeando bien. Pongamos de media, ¿vale? Vamos a sacar una media muy aproximada. Esto obviamente no lo podemos saber a ciencia cierta, porque depende mucho de la suerte que tengamos esa semana. Pero pongamos que en una semana vamos a poner que sacamos dos legendarios por aquí. Y luego que estamos sacando unos 5 NFTs morados y unas 3 runas moradas también, ¿vale? Más o menos para que os hagáis una idea. Bueno, pues vamos a poner que cada NFT morado lo vendemos a 10 matic, porque nos tocan algunos que son buenos, pero la mayoría son malillos. Bueno, vamos a poner 12 matic, porque realmente hay algunos que se venden un poquito más caros. Así que vamos a poner 12 matic por 5 objetos más o menos que estaríamos recibiendo. 60 matic tenemos por aquí. Luego estamos hablando de las runas. Pongamos que nos salen las runas de tier 2. 3, cada semana nos salen unas 3 más o menos. Ahora mismo me están saliendo un poquito más, pero creo que esta semana me está yendo bastante bien, yo estoy teniendo suerte. Vamos a poner que cada una se vende por unos 15 matic, porque hay algunas más caras y otras más baratas. Pues por 15 matic, por 3. Tenemos 45 de runas más 60 que tenemos de lo que serían en este caso los objetos. Y por último, estoy recibiendo unos 2 legendarios a la semana. Habré farmeado unos 3 o no sé si incluso los 4 esta última semana. Así que bueno, por ahora me está yendo bastante bien, pero vamos a poner de media unos 2. Si cada uno lo podemos vender por 70 matic, tenemos 70 matic más 70 matic. 245 matic aproximadamente del PV, que no está nada mal. Ahora veremos cuánto es a dólares también. Pero es que luego tenemos el ranking también. Yo en el ranking esta semana estoy primero, la semana pasada acabé tercero y la semana anterior quedé primero, ¿vale? Así que me estoy moviendo por ahí, por el top 3. Pongamos que de media me estoy quedando en el top 2, ¿vale? Es decir, que me llevo 50 matic. Porque va a haber semanas que me lleve 100, algunos que me lleve 25, otros que me lleve 50, ¿vale? Así que poniendo una media baja, ¿vale? Porque realmente yo creo que hay más veces que quedo primero que segundo o tercero. Vamos a poner en este caso que nos estamos llevando otros 50 matic de premio. Luego nos estamos llevando estas 30 pociones, que más o menos hemos dicho que tienen un precio de 0,8 cada una. Por lo tanto nos estaríamos llevando unas 25 matic así aproximadamente. Y por último tenemos otro cofrecito NFT mítico, que serían otros 12 más o menos matic. Estamos hablando de que a la semana estaríamos generando 332 matic, lo cual hace al mes una cantidad de 1.328 matic. Todo esto es aproximado, ¿vale? Como estoy diciendo, porque depende mucho de la suerte que tengamos esa semana, ¿vale? Así que vamos a ver a cuánto está el matic de precio, que es algo también verdaderamente importante. Pues fijaros, hoy ya sabéis que justo cuando estoy grabando este vídeo ha metido una subida del 13% Bitcoin. Así que al día de hoy, cuando estoy grabando el vídeo, cuesta 0,65 dólares. Estamos hablando de 863 dólares. Realmente está bastante, pero que bastante bien. Así que bueno, esto sería aproximadamente lo que estoy generando. Hay meses que más, meses que menos. Pero para que os hagáis una idea aproximada. Pero antes de continuar con el vídeo, quería mostrarte este token llamado GG, del cual ya estuve hablando unas semanas atrás. Y que como estáis viendo por aquí ahora mismo ya llevan 8 millones de USDT recaudados. El precio de preventa que tenemos actualmente es de 0,00003 dólares y se va a listar todavía más alto. Por lo tanto, puede ser algo bastante interesante. Se puede realizar la compra tanto en USDT como en Ethereum, conectando desde aquí nuestra wallet de forma muy sencillita. Y tienen una comunidad súper, súper grande que está basada en el famoso meme de Elon Musk que publicó hace unos añitos. Recordad que estamos hablando de una meme coin, lo cual puede ser que tenga bastante FOMO durante sus primeros días de listado. Y que como veis es muy sencillito de comprar, incluso podemos hacerlo desde la Binance Smart Chain. Y poco a poco van a ir listándose en distintos exchanges para que de esta forma puedan alcanzar algo un poco más global y se pueda dar a conocer de forma masiva. Va a contar también con un staking, se van a dar recompensas a la gente que utilice su ecosistema. Va a servir de moneda de gobernanza para su comunidad y además va a estar disponible en distintas blockchains. Así que si os interesa, echadle un vistazo que os dejo el enlace en la descripción. Y a partir de aquí, ¿cómo podéis ganar dinero? Bueno, pues por una parte sería con las arenas, con el ranking PvP. Que por aquí básicamente vamos a estar jugando partidas uno contra uno. Voy a jugarme una para que la veáis. Y básicamente tenemos cinco partidas al día para jugar y luego podemos recargar otras cinco por un Matic. Yo en mi caso voy a recargar porque ya he hecho mis ataques, pero así los veis también. Vale, pues vamos a hacer un ataque ahora y vais a ver cómo son las arenas. Básicamente si ganamos la partida, subimos de puntuación y si perdemos, bajamos de puntuación. Vamos a darle una partida por aquí. Nos toca contra Ibix, que también va bastante fuerte, con una hormiga bastante fuertota. Y como veis por aquí meto los críticos, meto los combos, que están bastante bien. A ver si entra un fightback. Esto es el fightback, básicamente cuando el ataque se le pueden devolver el ataque. Ya acabo de meter un combo de cuatro, por lo tanto lo acabo de literalmente explotar. Vamos a darle otra, a ver si nos toca contra alguien que nos gane, ¿vale? Estamos aquí contra mi historia. Este tío creo que no tiene una hormiga muy buena, así que deberíamos ganarle. Pero sí que es verdad que ahora mismo con los combos que meto, los fightbacks y básicamente las habilidades que tengo y cómo las tengo distribuidas, creo que voy bastante, bastante bien. Porque antes tenía muchísimo fightback, pero ahora lo he equilibrado un poquito más en mis tres habilidades más fuertes, que como ya habéis visto son fightback, combo y crítico. Cyrus va con una hormiga bastante tocha, de hecho quedó segundo la season pasada. Así que bueno, vamos a ver si podemos ganarle ahora con los pequeños cambios que hemos estado haciendo, ¿vale? Como veis este de aquí también va con el stun, que como veis básicamente cuando te stunean pues mete otro ataque porque tú no puedes atacar. Así que también es una habilidad a tener en cuenta. Al final cada uno tiene que ir haciendo un poquito su hormiga a su gusto con las habilidades que crea que son mejores. Vamos a ver si podemos ganarle, nos acaba de fallar un ataque y le hemos metido un crítico con fightback. Muy buena esa, cuidado que estamos subiendo bastante de rango por la putísima cara, la verdad, no me está fallando ninguna. Lo normal obviamente no es que gane todas porque por muy buena que sea mi hormiga, ahora estoy jugando contra la gente que está más high level, es decir, que está más arriba en el ranking. Este sí que puede ser que me gane porque me está metiendo muchísimos críticos, así que a no ser que haga alguna barbaridad. No, me ha ganado, pues fijaros, para que veáis que también se pierde. Y la última de todas que es otra vez contra mi historia, que le hemos ganado una y hemos perdido otra en el vídeo de hoy. Ya le he quitado la mitad de la vida, por lo tanto ya voy con muchísima ventaja, así que bueno, para que veáis un poquito cómo funciona esto. Y ahora os enseñaré también el PVE desde dentro, es decir, cuando estamos jugando en las cuevas, cuando estamos farmeando en este caso NFTs. Vale, le metemos un daño más y le matamos, uff, pues casi nos remonta este tío, este tío no va tan mal como yo pensaba. Bueno, pues fijaros, ya estamos con 1410, sacamos 80 puntos al segundo. ¿Y cómo funciona el tema de las cuevas? Pues cada día nos van a estar dando 50 energías. Tenemos la cueva 1, la 2 y la 3. La 1 la más fácil, la 2 intermedia y la 3 la de los chetaos. A partir de aquí podemos stackear también nuestras hormiguitas para que nos estén generando energía. Yo como veis consigo una energía cada 25 minutos, aparte de las 50 que nos dan diarias. Por lo tanto, ahora mismo más o menos tengo unas 110, 120 energías diarias, lo cual está de putísima madre. Vamos a meternos a la cueva para que veáis cómo funciona el tema del farmeo. Acabo de mover mi cara básicamente para que veáis los dropeos. ¿Por qué? Porque aparecen abajo a la izquierda. Ahora os lo enseñaré. Fijaros, estamos aquí, se nos va una energía y nos aparece un bicho. Luchamos contra él y vamos a estar ahora mismo recibiendo recompensas. Pueden ser recompensas en NFT o recompensas normales. Por ejemplo, este de aquí no nos ha tirado nada. Fijaros, pone no loot was found. Pues este no nos ha soltado ninguna cosilla. Vamos a seguir a ver si nos sale algún bicho bueno y podéis ver si nos dropean algún NFT y a ver si tenemos suerte. Aunque lo normal es que en 10 energías no nos dropeen nada. Yo, como veis, lo estoy reventando, pero lo normal es que con una hormiga en medio normal tampoco vayáis tan sobrados. Ahora nos acaban de tirar 13 de comida. Esta comida nos sirve para regenerarnos la vida cuando nos van quitando vida. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Y vamos a ver si nos dropean algún objeto, al menos para que veáis cómo son los objetos que te dropean. Porque te pueden dropear objetos NFTs o objetos que son normales. Es decir, que solo nos sirven para usarlos nosotros mismos o para intercambiarlos por comida, ¿vale? Es decir, que no tienen ningún valor en el mercado porque no son NFTs, por lo tanto no podemos venderlos. Vamos a seguir atacando. Estos son los personajes más débiles. Luego tendríamos los personajes élites, que son personajes más fuertes que cuando los matamos nos pueden dropear con más facilidad algún NFT mítico. Y luego tenemos los bosses, que los bosses son los que nos pueden soltar legendarios. Que hay veces que también te revientan por muy chetada que esté tu hormiga. Y básicamente tenemos que ir moviéndonos por el mapa. Fijaros, me acaba de saltar un élite. Esto es un élite, como veis tiene este emoticono de aquí. Y como veis ya está un poquito más fuerte, es más rocoso, nos cuesta un poquito más bajárnoslo. Aunque en este caso nos lo vamos a reventar sin problema. Y este tiene más posibilidades de que nos tire algún NFT que nos saldría por aquí. No nos ha salido, fijaros. Nos ha salido un arma, pero este arma no es NFT. Para que salga un arma NFT tendría que salirnos de este estilo, ¿vale? Tendría que salirnos en formato caja. Y sin embargo nos ha salido aquí, que es esta nueva. Y como veis nos la podemos equipar y tal, pero no podemos venderla, ¿vale? Así que bueno, la gracia es intentar conseguir las armas y las equipaciones. Sobre todo los NFTs míticos, que son los que tienen más valor. Porque además, aparte de poder venderlos, también tienen mejores estadísticas. Que una equipación mítica normal, como la que me acaba de salir, por ejemplo, ahora. Vamos a hacer estos dos ataques más para que veáis un poquito cómo funciona. Así también os podéis ir haciendo un poquillo al juego. Que creo que este vídeo sea un poquito más completo. Y veáis absolutamente todo sobre el juego. O por lo menos las cosas iniciales de cómo funciona el proyecto. Aunque ya sabéis que estoy todos los días prácticamente jugando en directo, ¿vale? Tanto a Crazy Hands, como a Cyber Titans, como a otros juegos. Y tendréis el enlace en la descripción, por si a alguno le apetece pasarse. A las 6 de la tarde, hora española, tenéis vuestra cita conmigo. Bueno, pues ya hemos gastado todas nuestras energías. Como veis nos quedan cero energías por aquí. Y nos ha salido uno malillo. Así que tiene pinta de que no nos van a dropear ningún NFT en los ataques que acabamos de hacer. Pero no pasa absolutamente nada. Porque esto es un juego de largo plazo, chavales. Mentalidad de tiburón. Y bueno, vamos a pasar a otro apartado del vídeo. Y quiero enseñaros las mejores inversiones para empezar, ¿vale? Para empezar a jugar. Tenéis básicamente varias opciones. Tenéis la opción de pillaros una hormiga baratita, ¿vale? Realmente podéis entrar a jugar desde unos 15 dólares más o menos. Es decir, vosotros os venís aquí. Ponéis la hormiga más barata. Que ahora mismo vale 29 matic. Que son unos 17, 18 dólares si no me equivoco. La compráis. Y con esto ya podéis empezar. Pero esta hormiga se os va a quedar un poquito corta. ¿Qué es lo que os recomiendo yo? Que si os pilláis una hormiga de las malas. La vayáis a mejorar. Porque se pueden mejorar. Entonces es. O os compráis una hormiga mala para mejorarla. O compráis una hormiga ya mejorada. Aquí tenemos los distintos tiers. Yo os recomiendo por lo menos tier 3. Tenemos aquí alguna de tier 3 por 160 matic. Que no está tan mal. Y luego tenemos también las de tier 4 y tier 5. Podéis pillaros una de tier 4, ¿vale? Que en este caso son mascarillas. Pero estas ya nos permiten ir con muchísima más ventaja, ¿vale? ¿Por qué digo esto de las hormigas de tier 4? Porque con una hormiga de tier 4 seguramente podamos ir a la cueva 3. Y ya podremos empezar a farmear NFTs míticos y un poquito más fuertes. Si tenemos una hormiga de tier 3 lo más normal es que estemos en la cueva 2. Y con una hormiga de tier 4 podríamos estar jugando algunas partidas en la cueva 3. Y a veces tendremos que bajarnos a la cueva 2. Que es el PV, el de farming que os acabo de enseñar. Para ir farmeando comida. Sin embargo, esto obviamente puede variar mucho dependiendo de la equipación que tengamos. Porque luego, aparte de invertir en vuestra hormiga, también vais a tener que invertir en el outfit, ¿vale? Es decir, en compraros equipaciones. Para compraros equipaciones, lo suyo es que os compréis las míticas. Que además harán bajado bastante de valor. De hecho, si ponemos por aquí, por ejemplo, que queremos solo míticos, vamos a poner los más baratos de todos. Y fijaros que tenemos aquí cosas por 2.8 mati que no está tan mal. Tienen buena vida, tienen buena defensa. Por lo tanto, en lo que es equipación os vais a dejar muy poquito. ¿Qué os recomiendo para la equipación? Que os tendréis en 3 habilidades. Únicamente 3 habilidades. ¿Por qué? Porque de esta forma vais a poder exprimirlas al máximo. Yo, por ejemplo, voy a fightback, combo y crítico. Por lo tanto, me interesan objetos que tengan estas 3 estadísticas sí o sí. Porque si no, voy a estar desaprovechándolas. Así que, bueno, esto también es importante que lo tengáis en cuenta. Así que, las dos mejores inversiones. Para empezar, que yo recomendaría. Si podéis pillaros una de tier 4, pillaros una de tier 4, ¿vale? ¿Qué pasa? Que son carillas, ¿vale? Como veis, nos están costando aquí ya 645. Ya tienen un buen multiplicador. Tenemos aquí esta barata de 421, que no está mal. Y si no, podéis empezar con una de tier 3. Si no tenéis tanto presupuesto, empezáis con esta de tier 3 un poquito más baja. Vais jugando, vais farmeando poco a poco. Vais poniendo buenas equipaciones. Y luego, a partir de aquí, también lo que podéis hacer es mejorarla, ¿vale? Es decir, no hace falta que os metáis la mayor inversión de vuestra vida de principio. Podéis compraros una de estas, tier 3, que nos cuesta unos 100 dólares más o menos. Y vamos a ir jugando, vamos a ir farmeando, nos vamos haciendo nuestro equipo. Y poco a poco, conforme vayamos farmeando, podemos reinvertir en mejorar a tier 4 lo que sería nuestra hormiga. Que los tiers básicamente van, si no me equivoco, de 152 a 161. Es decir, en el momento que pasas a 161, ya estarías pasando al siguiente tier, que sería el tier 4, ¿vale? Que esto es con lo que me refiero a los tiers. Y luego ya, si queréis ir ultra chetados, tenéis las de tier 5, que no sé si hay alguna vendiéndose. Fijaros, tenemos una baratita de tier 5. Tenemos una 1700 Matic, que la verdad que no está nada mal. Para empezar a ir ya bastante potente. 1700 Matic, la verdad que lo veo una muy buena oferta. Esta sería una hormiga como la que tengo yo. A partir de aquí te haces una equipación tocha y puedes empezar ya a farmear legendarios y a jugar fuerte por el rank. Así que bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya encantado el vídeo, es un placer estar aquí con todos vosotros. Dejadme que os ha parecido este vídeo en los comentarios. Y tenéis el enlace obviamente para jugar a Chris y Ansh en la descripción. Espero que nos veamos en los directos, ¿eh? Que no se os olvide, os dejo también el enlace de los directos aquí abajo. A las 6 de la tarde, hora española. Que no falle a nadie, que hacemos sorteos y la pasamos de puta madre. Un placer teneros por aquí y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.